Hola, bienvenido o bienvenida a nuestro canal de YouTube de Asesoría Educacional. Suscríbete y dale a la campanita para que te lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos un nuevo video de nuestra serie. Y vamos a comenzar. En este tutorial vamos a ver paso a paso cómo incluir una tabla en nuestro documento de Word aplicando Normas APA 7ª edición. En videos anteriores hemos visto cómo dar formato a los márgenes, fuentes, papel, insertar citas textuales e insertar citas parafraseadas, etc. Hemos creado una lista de reproducción para que sea más fácil su acceso. Y aquí en la tarjeta de arriba te dejo el link. En la pantalla te dejo el sitio oficial de las Normas APA. Según Normas APA, las tablas se numerarán en el orden que se mencionan en el documento. Todas las tablas se deben numerar con números arábicos secuencialmente. Este número aparece sobre el título en negritas alineado a la izquierda y no se usa el punto final. A continuación se escribe el título de la tabla. Cada tabla debe tener un título claro y conciso. Se escribe en mayúsculas en la primera letra de todas las palabras y en minúsculas los artículos y preposiciones. Seleccionamos el título, quitamos las negritas y debe aparecer en cursiva según Normas APA. El interlineado entre el número de la tabla y el título es doble espacio. Seleccionamos el número de la tabla, damos clic derecho, párrafo y escogemos interlineado doble. Botón aceptar. Ahora construiremos la tabla. Debemos tener definida la cantidad de filas y columnas. Quitamos la cursiva y en el menú Insertar, Tabla, en nuestro ejemplo elegiremos 4 columnas y 5 filas. Se inserta la base de nuestra tabla. Seleccionamos la tabla completa, propiedades de la tabla, en la pestaña Fila, especificar el alto y según Normas APA se debe aplicar 0,8, 1,2 o 1,6. En nuestro caso aplicaremos 0,8 centímetros. Vamos a aceptar y se aplica el espaciado a toda la tabla. A continuación, ahora vamos a definir el elemento encabezado de la tabla. Seleccionamos la primera fila de encabezados y deben aparecer centrados, escritos en mayúsculas y minúsculas y siempre en singular, a menos que se refieran a un grupo. Escribimos nuestros encabezados y en disposición escogemos alinear vertical y horizontalmente. Continuamos con el cuerpo de la tabla. Todas estas celdas deben estar alineadas al centro, excepto los textos que deben ser alineados a la izquierda. Cuando se utilizan datos numéricos, se debe usar la misma unidad de medida en todos los datos de una columna y la misma cantidad de decimal. Aquí podemos ver en la última columna que está dedicada a porcentajes. En la última fila ponemos los datos totales. Igual, las celdas numéricas deben estar alineadas al centro y las celdas de texto a la izquierda. Ahora veremos los bordes de la tabla. Solo se deben utilizar los bordes necesarios para mostrar la tabla con claridad. Seleccionamos la tabla, en el menú diseño de tabla, bordes, le decimos sin bordes, seleccionamos la primera fila y en los bordes escogemos borde superior. Seleccionamos la última fila y escogemos borde inferior. Ya tenemos delimitada la tabla. Luego seleccionamos la fila de encabezados y escogemos borde inferior. Opcionalmente, podemos poner bordes en la fila de los totales. En nuestro caso, para que quede más claro, escogeremos borde superior. Y ya tenemos nuestra tabla en formato app. Ahora debemos poner las notas. Hay tres tipos de notas. Generales, específicas y de probabilidad. Todas las notas deben ubicarse debajo de la tabla y en ese orden. Se utilizan para explicar abreviaturas, aplicación de derechos de autor, etc. Comenzamos con las notas generales aplicables a toda la tabla. Se escribe la palabra nota, un punto, y escribimos nuestra nota. Luego escribiremos notas específicas que explican una fila o columna. En estas notas se utiliza superíndice con letras minúsculas para identificarlo. Y aparecen de izquierda a derecha y de arriba a abajo. En nuestro caso, vamos a poner una nota en la celda mestizo. Escribimos la letra A porque es nuestra primera nota. Seleccionamos y escogemos superíndice. Luego vamos a las notas. Escribimos A como superíndice. Y escribimos nuestra nota. Quitamos el superíndice a la nota escrita. El último tipo de notas son las de probabilidad, que proporcionan datos estadísticos y se indican con un asterisco en formato de superíndice. En nuestro caso, no pondremos notas de probabilidad. Si la tabla tiene muchas filas y no cabe en la página, debemos repetir los encabezados en la próxima página. Para esto, seleccionamos la fila de encabezado, damos clic derecho, propiedades de la tabla. En la pestaña fila, escogemos repetir como fila de encabezado en cada página y damos aceptar. Las tablas pueden ir insertadas dentro de nuestro texto, como el ejemplo que hemos hecho, o también en una página aparte, como tablas independientes. Ya podemos ver que aquí tenemos nuestra tabla insertada en formato APA, con su número de tabla, el título, el formato de los bordes y las notas, que en nuestro caso solo hemos insertado notas generales y notas específicas. Hasta aquí nuestro tema de hoy. Nos vemos en el próximo video. Si les gustó nuestro contenido, suscríbase a nuestro canal y dele a la campanita para recibir notificación de los próximos videos de esta serie. Y déjenos en los comentarios qué contenidos desea ver o alguna duda sobre el contenido de este video.